Durante el fin de semana que pasó, este joven conocido en las redes sociales, denunció que él había sido secuestrado y que su vehículo había sido quemado. Y como era de esperarse, casi todos nos consternamos al escuchar dicha noticia, ya que hablar de secuestro en la República Dominicana, eso es algo grave. Aquí casi nunca sucede este tipo de cosas. Según relata el mismo joven, tres días después su vehículo apareció. Pero al indagar un poco, nos dimos cuenta que hay algunas cositas que no cuadran, y si usted me lo permite, en el menor tiempo posible, se los voy a demostrar. Y obviamente también vamos a hacer un pequeño análisis del lenguaje corporal del chico en una entrevista que él ofreció recientemente, y de verdad, da mucho de qué hablar. Vamos a comenzar por la llanta del vehículo, que es lo más evidente. Si usted se fija en la llanta del vehículo del señor y en la llanta del vehículo que está quemado, no coincide, y eso hasta Teodoro lo puede ver. Pero resulta que dos días antes del supuesto secuestro, él publicó un video, o sea, el día 17, él publicó un video en su cuenta de Instagram donde se veía el vehículo con la misma llanta que ha tenido por los últimos tres años. Sería mucha casualidad que uno o dos días antes de dicho secuestro y de la quema del vehículo, él haya cambiado la llanta. Pero vamos a suponer que sí que lo cambió. Otro punto que llama mucho la atención, y de hecho algunos internautas se lo comentaron, es el disco de freno. En una de las fotos se puede ver un disco de freno de aproximadamente 22 pulgadas, y en la otra foto se puede ver uno aproximadamente de 16 pulgadas, lo que es una diferencia muy notoria. De hecho, pero hay otra evidencia más, la luz principal. En dominicana le llaman xenón. Podemos ver que el terminal del xenón no coincide en ambas imágenes. En uno, el vehículo quemado, el terminal del xenón, es de aproximadamente 18 centímetros. Y en el vehículo del chico, en la otra foto, podemos ver que es de solo 14 centímetros. Eso usted lo puede medir con una aplicación que traen todos los iPhone. Usted marca de un punto a otro, y te da la longitud de cualquier superficie. A simple ojo, y también como lo determina el iPhone, dichos diámetros no coinciden. Hay una diferencia de 4 centímetros. De que el vehículo del chico y el vehículo quemado no coinciden, eso está mucho más que confirmado. Ahora vamos a la parte del secuestro. Miren, yo supongo que para secuestrar a alguien, tienen que ser varias personas, y tienen que estar fuertemente armados. ¿Cómo el chico puede explicarnos que, tipo 9 o 10 de la noche, en un lugar desconocido, con los ojos vendados, con unos hombres fuertemente armados, él pudo escapar? Fue interceptado por un grupo de hombres armados. Me bajaron del vehículo, me subieron a un minibus. Nosotros recorrimos durante una hora aproximada, largo trayecto, a gran velocidad. Y en el momento en que entiendo que me iba a cambiar de vehículo, ahí fue donde me le fui. Él, supuestamente, salió huyendo. ¿Hacia dónde salió huyendo? Además, ¿qué tan rápido él podía correr que unos hombres armados, en un lugar solitario, no pudieron atraparlo? Otra pregunta más, ¿con quién él se encontró en el camino? ¿Quién fue la primera persona que le brindó auxilio? ¿Cómo él llegó a su casa? Como ustedes pueden ver, hay muchas cosas que no coinciden en esta historia. Pero si nos fijamos en el lenguaje corporal del Señor, podemos ver que Él es en la posición del constructor. El Señor está construyendo su versión ahí mismo. Más adelante, ustedes pueden ver, y la verdad es que no han pasado ni un minuto. Ya el Señor, hablando de otro tema, el Señor ya tiene una posición más aguerrida. ¿Por qué? Es porque ese discurso que Él está planteando en ese momento, es algo que Él tiene embotellado. Es algo que Él se sabe. Es algo que Él vive. Mientras que la versión del secuestro, aunque Él lo vivió, Él lo está inventando en el momento. Y es por eso que Él mira, si usted mira su posición ocular, Él mira hacia abajo. Él mira hacia el infinito. Como cuando tú te despiertas por la mañana y que te quedas como mirando hacia allá, así mismo está el Señor. Y la parte de mencionar tanto a Dios... Quiero empezar agradeciendo a Dios. Yo estoy aquí porque no me tocaba. Es porque el Señor, de cierta forma, está buscando que el pueblo se congracie con Él y valide todo lo que Él está diciendo. Recuerda que cuando hay emociones, hay poco raciocinio. Si las personas lo ven a Él como una víctima y además como un famoso Robin Hood que está defendiendo los intereses del pueblo, obviamente la gente va a dar por bueno y válido lo que sea que Él diga. Y además también ponerse como el pobrecito frente a los poderosos que lo quieren callar. O sea, siempre, casi siempre el pueblo se congracia con ese tipo de personas. Estamos haciendo este video no es porque tenemos nada en contra del muchacho. Es porque hay algunas cositas que no cuadran y me gustaría que por favor Él lo aclare. Aparentemente no solo yo me he dado cuenta de los errores que hay en la tesis del Señor. Veo a algunos internautas que también se lo están comentando. Prometo hacer una segunda parte de este video y espero que el Señor nos pueda responder. Que allí hay muchas incongruencias. En este momento me llega a la cabeza un dicho que siempre repetía mi abuela. Para comer pescado y hablar mentira, hay que tener mucho cuidado.